Vamos, Stephanie y Guadir Felipa, 3, 2, 1, Salsa. ¡Ajá! ¡Dios mío! ¡Ajá! ¡Dios mío! ¡Ajá! ¡Dios mío! ¡Guadir, Stephanie! Muy bien, Stephanie, señores, a la cuota de tres. Oye, Yampiero, esto que quede como testimonio, lo que no pueden hacer, no lo hagan. ¿Por qué quieren hacer más de lo debido? Señor Gacho, en el momento hay tiempo. Perfecto, chicos del jurado, por favor, 1, 2, 3, 7, 7. Y votos secretos, pasen todas las parejas, por favor, rápidamente. Y de ella, decirle simplemente a todos quienes apoyaron el día de hoy en este Salsatón, mucho. El bloque estelar de novelas llega gracias a...